Hace aproximadamente 13.000 años que se originaron pequeñas poblaciones en el llamado Bajeo Guanajuatense en el que ubicamos a Silao, por lo que en el lugar donde ahora se siente el municipio, existió un poblado tomí que al ser conquistado por los tarascos recibe el nombre de Sinaqua, que en castellano significa lugar de humaredas, porque en el lugar de Comanquilla de sus aguas termales se desprendían columnas de vapor, después el nombre del lugar fue cambiado llamándose sucesivamente Sinawa, que significaba Sinawa, luego Silagua, para quedar con el nombre de Silao, el 13 de febrero de 1833 la legislatura local le concedió el título de la villa y el 12 de julio de 1861 se elevó a la categoría de la ciudad con el nombre que hoy ostenta Silao de la Victoria, cabecera municipal de Silao, la ciudad tuvo como primer presidente a Guillermo de León Ceballos en 1952, en esta ciudad las tierras son de cultivo agrícola y pastos para la cría de ganado, las especies forrajes que predominan son navajitas, zacatón, colorado, tres barbas, lanudo, pata de gallo, popotillo plateado, de amor, especies tales como el argoncillo, catuño, pochote, órgano, garambullo, tepame, varadulce, palo blanco, entre otras. El lugar también cuenta con una fauna de roedores como conejos, liebres, ardillas y tejones, aves como codornices, águilas, halcones, supilotes, patos y gavilanes herbívoros, como el venado y el ciervo, y no solo cuenta con ellos, sino que también el municipio en la actualidad tiene una gran variedad de alimentos propios en la región. Entre los platillos populares podemos mencionar el mole, la barbacoa y las carnitas, por lo que si algún día se tiene la oportunidad de visitar la ciudad, no olvides pasar por tus carnitas. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zarate.